Con lo último, porque desde Palacio de Gobierno a esta hora habla el delegado de la Iglesia Católica. ...que se ha hecho y también creemos nosotros que como Iglesia debe primar siempre el diálogo, la apertura... ...y como siempre se ha hablado de la tolerancia. Sabemos que tenemos ideas y posturas políticas distintas. Sin embargo, buscando el bien, no solamente de algunos, sino de todos, la apertura tiene que estar allí. Y bueno, la reunión ha sido positiva, hemos escuchado a varios candidatos a la presidencia, a candidatos políticos... ...y creo que eso es bueno, como primer escucha, como primer paso, esto ha sido muy positivo... ...y como Iglesia, pues agradecemos la invitación. No para ustedes, no está en contra, reloja el tema de que no llegue oxígeno, no hay medicamentos... ...porque esto pasa por el tema de salvar vidas. ¿A qué queremos jugar? Es la pregunta que seguramente muchos bolivianos nos hacemos. ¿A qué estamos jugando? ¿A perder vidas? ¿Quién va a responsabilizar o quién va a responder esas vidas? Por otro lado, creo que es sabio el refrán. El tema económico puede restaurarse, pero las vidas no. Y en este sentido, nosotros como Iglesia también llamamos a ser defensores de verdad de la vida. No solamente en palabras, no solamente en discursos, no solamente para quedar bien, sino que con efectividad. Y nosotros queremos dejar muy claro en este sentido, como Iglesia Católica, porque siempre hemos defendido la vida y el diálogo. Gracias, señor.